¡Gran Takanakuy del Año! Sábado 25 de Diciembre en el Complejo Santa Rosa frente al Mall de Santa Vista ¡Sí! El verdadero Takanakuy y Cuchuscha a puño limpio Participan tres departamentos Cusco, Chundivilcas, Apurimat y Huancabelica Peleas pactadas, hombres y mujeres ¡Sí! De poder a poder Los mejores peleadores del año Y en el escenario estelar para celebrar en concierto En un vaso de cerveza ¡Sí! 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 El Príncipe del Arpa, Miguel Salas Lourdes Huachaca Michael Salazar El Rey Picaflor Robert Rojas Y para bailar con purita bailia Llegan las Suranas de Chundivilcas Sábado 25 de Diciembre ¡Feliz Navidad! Con el auténtico Takanakuy Y show artístico en vivo Con regalos, sorpresas Y una gran feria gastronómica Desde las 10 de la mañana En el Complejo Santa Rosa de Santa Vista ¡No te pierdas! El último Takanakuy del Año 2021 Con todos los protocolos de bioseguridad Garantiza Soncoyay Producciones Soncoyay Producciones Soncoyay Producciones Soncoyay Producciones Soncoyay Producciones Gracias.